¿Se quedan las chivas Gómez Luna en repechaje o se van a ir temprano a descansar? No, eliminadas, eliminadas. No van a clasificar. Santi, pérota al frente, vamos a ver. ¡Orbelín! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! La segunda. La tiene Orbelín frente a Memo, simplemente lo fusila. Obviamente hay duda, obviamente el VAR a través de Arturo Cruz Hurtado va a estar revisando la jugada. Pero al 20, ha llegado el primero de Cruz Azul, Orbelín Pineda. El Orbe con su segundo del torneo, 1-0 Cruz Azul. Sí, es una gran asistencia. Y la única duda es si cuando peina el Piojo, Orbelín está adelantado o no. Porque el Piojo quería hacer por el balón, le queda demasiado largo y acaba peinando para la muy buena llegada de Orbelín. Y gran definición, ahora, sea fuera de lugar o no. Lo que es incomprensible es que haya un agujero de tal magnitud en el centro de la defensa de la América. La espalda de Emma Aguilera, Chava Reyes, que no cierra en esa zona. Eran dos futbolistas que estaban en opciones ahí para recibir el muy buen servicio filtrado. Nada más picadito por encima de la defensa. Y acaba definiendo con muchísima facilidad y de forma perfecta Orbelín Pineda. Bueno, vemos cómo Santander está recibiendo comunicación por parte del VAR que la está revisando. A ver, aquí está, Pablo, dime, es Santi, ¿no? A ver, analiza primero la jugada. Aquí no hay fuera de juego, lo habilita Jordan. Y aquí, híjole. No sé si Jordan otra vez, habría que... Ahí fuera de lugar.